Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de A3D Prints, yo soy Guillermo y hoy os traigo una impresora de NiCubic pero en este caso no es de resina y es que ya sabíamos que se habían puesto las pilas en cuanto a las impresoras de resina pero ahora lo están haciendo también con las FDM y hoy os traigo un modelo que es muy interesante porque compite directamente con la Ender 3 S1 se trata de la NiCubic Viper así que si te interesa quédate que empezamos Bueno printers pues vamos a empezar con el unboxing de esta NiCubic Viper lo primero lo que no le encuentro demasiado sentido es a este plástico que rodea todo el embalaje porque bueno ya viene en una caja dentro de este embalaje nos vamos a encontrar todos los accesorios así como los cables necesarios para utilizar nuestra impresora un pequeño manual de instrucciones la verdad es que se monta de una forma muy sencilla y muy intuitiva porque solamente necesitaremos cuatro tornillos por aquí tenemos la pantalla que es táctil y la verdad me ha gustado bastante el diseño y que nos recuerda bastante a la de la Ender 3 S1 Pro y aquí tenemos ya el marco de la impresora a la cual hay que añadir que viene muy bien protegida con las bridas y como podemos ver NiCubic ha optado por un fleje texturizado para la base a mí la verdad es que me gusta mucho el acabado del fleje texturizado y para mí me resulta un acierto y ahora ya vamos a ir con el montaje os recuerdo que le quitéis todos los anclajes de seguridad que tiene con bridas y espuma porque tiene bastante y fijaos que la parte inferior derecha nos viene una cajita con sus herramientas bien preparada con su espuma y la verdad es que me sorprende que muchas impresoras ya lo están incluyendo la Ender 3 S1, la S1 Pro, la FL Sun Super Racer es decir que cada vez es más común utilizar esos espacios muertos de la impresora para llenarlo con estas cajitas de herramientas y esta en concreto viene imantada la verdad me parece todo un acierto el montaje de la impresora es muy sencillo simplemente necesitaremos cuatro tornillos para anclar el mástil o la parte superior de la impresora a la parte inferior necesitaríamos otros tres tornillos para anclar la pantalla y ya estaría listo prácticamente todo el montaje porque la parte del soporte de la bobina simplemente va encajado aunque esta es la parte que menos me gusta de la impresora creo que el soporte de la bobina ocupa un montón de espacio y creo que es bastante mejorable pero en conjunto ya veréis que la impresora es muy buena opción por último tenemos que conectar todos los sensores y motores vienen bien etiquetados y además con la distancia justa por lo que va a ser complicado que nos equivoquemos las condiciones de la parte superior ya vienen rematadas pero siempre podemos revisarla que es una cosa que no está de más para comprobar que nada esté fuera de su sitio tendremos que conectar todas estas partes de la zona superior a la electrónica mediante este cable faja que viene bastante bien preparado la verdad me ha gustado su calidad de construcción y tiene unos buenos anclajes por último tendremos que conectar el tubo boudin con nuestro extrusor dual drive como ya os he hablado del fleje aprovecho para deciros que el volumen de impresión que nos ofrece esta impresora es de 245 x 245 milímetros en su base y 260 milímetros de altura sobre la interfaz os diré que tendremos que interactuar a través de esta pantalla que es táctil y de 4,3 pulgadas la verdad es que es intuitivo pero solamente dispondremos de inglés y chino vamos a ir precalentando la impresora porque tendremos que hacer las pruebas de impresión a ver qué archivo nos trae laminado a esta enicubic beeper como veis la lectura de archivos es a través de una tarjeta sd para comprobar que está todo bien conectado así como los finales de carrera hacen bien su función vamos a hacer un home y deciros que ésta tiene la peculiaridad de que su home en el eje zeta lo hace con células fotoeléctricas y también tiene pijerías extras como el led de impresión y ahora tenemos que probar la impresora y como no va a ser con el pelea basic a 3d prints y en este caso tengo el placer de presentaros el nuevo tono color piel que hemos sacado en esta gama basic espero que os guste a mí la verdad me ha gustado mucho este tono y no dejéis de estar atentos a las novedades porque voy a sacar más colores antes de que acabe el año tenéis disponible este tono y muchos otros en la web a 3d prints puntocom o dejar enlace en la descripción y ahora ya vamos a montarlo y vamos a ver cuáles son esos archivos de pruebas que incluye para ver la calidad de impresión que viene predeterminada por el fabricante aunque antes tendremos que hacer la liberación la cual tiene una peculiaridad y es que ésta tiene un auto nivelado pero es por presión así que no os asustéis cuando os diga la máquina que utilicéis algún tipo de herramienta para aplicar presión en el nozzle yo lo he hecho con el dedo y se puede no hay ningún problema y a partir de ahí ya irá tomando la referencia en 16 puntos diferentes de la base para calcular cuál será la altura que debe tener en cada parte de la base una cosa importante que me gusta de esta nivelación es que podemos terminar de regularla a mano porque nos va a dejar en la parte de los settings ponerle un offset en Z mayor o menor en función de lo que se nos haya pegado el nozzle a la base es decir que podemos corregirlo deciros ahora que ya estamos fundiendo que vamos a montar un tipo de hotend V6 pero con un bloque volcano la verdad es que es una buena combinación vamos a tener tensores de las correas tanto en el eje y como en el eje x y además vamos a tener una sincronización en el eje z con un mecanismo de precisión de doble tuerca la verdad es que de momento yo he visto que va bastante bien y vamos a contar con este mecanismo evidentemente en ambas varillas del eje z y es que tenemos doble eje z también vamos a contar con sensor de final de filamento y como comentábamos antes un tipo de extrusor tipo powden pero dual drive sobre la base os diré que es de tipo fija bien atornillada y no vamos a poder regularla con ruedas ni muelles es decir que simplemente lo haremos con la auto nivelación y regulando el offset del eje z y como veis la parte del ajuste de la tensión de las correas lo haremos a través de una llave de tipo alien y ahora ya podemos ver la calidad de impresión la verdad bastante buena hemos podido escuchar el ruido que hace la impresora y no es excesivo aunque tampoco es la más silenciosa pero la calidad de impresión está bastante bien aunque realmente con esta figura de búho tampoco podemos determinar si la calidad de la impresión es realmente buena así que vamos a configurarla rápidamente en cura y vamos a hacer nuestra propia configuración de impresión y vamos a ver qué tal esos resultados con nuestra propia configuración en el perfil que tiene cargado el fabricante en cura vemos que el volumen de impresión es algo mayor que el de las características que tiene en la página web y esto es para poder aprovechar un poco más esos márgenes extra que tiene la impresora voy a hacer una configuración rápida y no me voy a detener a ellos porque si no el vídeo se va a hacer demasiado largo pero si tenéis realmente interés en ver la configuración que yo hago para esta en iCubic Viper solamente tendréis que dejarlo en comentarios y prepararé un vídeo en concreto para esto vamos a hacer este diseño de pila que está en Zingiverse simplemente tenéis que buscar Duracell Battery y la verdad me ha gustado mucho porque va a ser un recipiente para pilas usadas creo que tiene un poco de todo es un tipo de diseño en el cual vamos a ver bastantes partes de cálidas de impresión de la impresora como por ejemplo voladizos, costuras, soportes y además vamos a ver qué tal la configuración de la expansión horizontal porque encima todo viene roscado creo que es un diseño bastante completo y aquí sí que vamos a poder valorar la calidad de impresión de esta máquina como detalle os diré que las letras las imprimo contra la base para ganar definición y que las costuras las haré en la parte trasera para evitar que tenga picotazos por todos lados y ahora sí vamos a ir con la impresión y es que lo vamos a hacer en diferentes colores la parte negra lo vamos a hacer con el Pelea Basic negro evidentemente de A3D Prince y vamos a seguir con las siguientes partes en color blanco, cobre y plata de la gama Pelea Basic A3D Prince si hablamos de la refrigeración de esta impresora va a contar con un ventilador propio para lo que es la refrigeración del bloque de refrigeración V6 pero también va a contar con dos ventiladores para la refrigeración de capa aquí tenemos ya una de las impresiones y podemos ver esa calidad de impresión que hemos logrado con una altura de capa de 0.24mm la verdad es que no se nota absolutamente nada, tiene una calidad impecable y evidentemente esto es también logrado con la configuración que hemos hecho en cura porque todas las costuras las tendrá en la parte trasera y no nos va a afear nuestra pieza tiene un buen acabado de flujo, se ve que va bien aunque tendremos que afinar estos parámetros y en la parte inferior ese acabado texturizado característico de este tipo de lámina de Pei me queda por mencionar que vamos a contar con una electrónica de 32 bits con drivers silenciosos una de las cosas que más me gusta del acabado texturizado es que no se notan en absoluto las capas entonces todas las caras que dejemos contra el fleje nos van a quedar con ese acabado y ahora vamos a seguir con la parte de cobre y plata y es que este realmente es uno de mis colores favoritos junto con el morado de la gama Pelea Basic A3D Prince sobre la experiencia de impresión que he conseguido con esta máquina os diré que la verdad es muy intuitiva y que no le falta detalle es un tipo de impresora que es válida tanto para principiantes como para algunos que ya estén bastante más metidos en el mundo de la impresión 3D como veis con una configuración rápida hemos podido sacarle muy buena calidad de impresión aunque siempre se puede mejorar y regular adaptando el flujo al tipo de impresora que es aunque os adelanto que con la configuración de soporte hemos dado directamente en el clavo que no lo haya acabado aquí miren Landes Sobre la configuración de soporte os recomiendo que le echéis un vistazo a los vídeos que tengo exclusivamente tratando este tema porque al principio pueden ser un dolor de cabeza pero si aprendes a configurarlo la verdad es que se pueden convertir en un verdadero gustazo quitarlos. Y como podemos comprobar con una expansión horizontal de menos 0.15 hemos logrado una configuración perfecta para que encajen unas piezas dentro de otras así como que las roscas funcionen de forma correcta. Ya prácticamente tenemos terminado nuestro diseño de la pila solamente nos quedaría pegarle las letras aunque han salido rectas evidentemente y tendremos que darle un poco de curvatura. Para ello os voy a dar un truco primero utilizaremos un tipo de pegamento de modelismo que nos deja marca no utilicéis el típico super glue porque deja esa marca blanca y aquí tenemos la pila pequeña para hacernos de guía. Lo que haremos será dejar un poco de pegamento en estas letras y las iremos colocando. Como veis pues están totalmente rectas pero con un decapador o pistola de aire caliente vamos a poder deformar el PLA. Ahora os digo que tengáis cuidado y apliquéis ese calor desde lejos porque podemos llegar a deformar incluso nuestra pila. Con esto lo que estamos haciendo es pues que se vuelva moldeable y poco a poco podremos irle dando esa forma circular y que con el poquito de pegamento nos vaya a quedar perfectamente adherido con la forma deseada. Así que resumiendo printers os digo que con esta impresora con la N-Cubic Viper me lo he pasado bastante bien. Es una impresora muy fácil de utilizar que viene muy completa y desde aquí os recomiendo. Así que solamente me queda saber que me digáis en comentarios que os ha parecido esta impresora así como el proyecto que hemos hecho con los filamentos PLA Basic A3D Prints. Bueno printers pues para los que hayáis llegado hasta el final del vídeo que sepáis que tenéis un regalo. Y es que voy a hacer un sorteo de dos suscripciones para mi último curso el de diseño en 3D en SOLIDWORKS. La verdad es que es un curso muy completo con el que vas a aprender un montón de técnicas para diseñar en 3D con uno de los software más completos y avanzados que existen. Así que solamente tienes que dejarte un comentario diciendo que participas en ese curso gratuito de diseño 3D en SOLIDWORKS. El sorteo es internacional, todos podéis participar. Solamente con que dejéis el comentario al final del vídeo ya estaréis participando. Y ahora ya sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo printers!